Música 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 Este es el segundo trabajo que vamos a hacer para hacer este mantel, esta carpetita. Estoy usando todos motivos de animales, animales que vuelan, para que tengan como un sentido común en la carpeta. Este motivo se llama uraí o pajarito. Como ven acá tiene forma de un ave con sus alas, su piquito, su cuerpo. Vamos a empezar a hacer entonces este motivo en este capítulo. Acá ven mi inicio como siempre veo el centro que tengo que hacer como siempre el espiral y luego hacer en el centro un círculo tomando dos hilos. Pero solo hago un filete, no dos filetes como habíamos hecho en el dechado anterior. Entonces acá solo vamos a hacer uno. Y voy a empezar tejiendo dos hilos, haciendo dos pasadas. Como ven acá, tengo una pasada y ahora hago la otra. En el esquema lo van a ver, voy a dejar lo más claro posible para que esto se entienda bien. Y ahora voy a aumentar hacia la izquierda un punto. Entonces agarro tres puntos, tres hilos, perdón. Y vuelvo de vuelta. Sin querer yo digo aumentar un punto, pero ustedes saben que es aumentar un hilo. Bueno, ahí tengo uno, dos, tres. Y ahora voy a volver a aumentar a la izquierda un hilo más. Voy a tomar entonces los dos primero, el tercero y el cuarto. Uno, dos, tres y cuatro. Y estoy formando el cuerpito del uraí o pajarito. Y vuelvo. Tenemos en el esquema, tomé dos, tomé tres, tomé cuatro hilos. Lo arreglo un poquito acá para que esté bien. Y ahora voy a hacer, voy a mantener acá mi bordado y voy a aumentar hacia la derecha. En este mismo paso voy a aumentar y voy a tomar el quinto hilo para que se vea ahí. Ay, perdón, acá estoy ahí. Este es el quinto hilo para poder aumentar. Entonces tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y vuelvo. Con sobre los cinco hilos que estábamos tomando recién. Mantengo acá, acá ya no crezco, ya no aumento. Y voy aumentando uno más. Entonces voy a bordar hasta este que sería el sexto hilo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahí está. Siempre manteniendo del lado izquierdo sin aumentar. Voy a seguir haciendo esto hasta que yo tenga tomado ocho hilos. Entonces tengo uno, dos. 2 3 4 5 6 7 y 8 ya tengo los 8 puntos los 8 hilos tomado que yo les dije siguiendo el esquema ahora al llegar al octavo punto al octavo hilo yo vuelvo a pasar una vez más por los ocho hilos vuelvo a repetir esta pasada hago una igual a la anterior y vuelvo y ahora debo aumentar hacia la izquierda un punto más un hilo más entonces voy a tener en este caso hasta el noveno entonces y vuelvo como se ve acá así entonces voy a tener ahora en total 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 hilos y vuelvo sobre los 9 hilos acá abajo está el esquema para que lo vean con más facilidad pero para que lo puedan seguir acá el esquema me pide bordar 1 1 2 3 hilos nada más manteniendo mi bordado ahí voy a entonces tomar 1 2 y 3 y volver y ahora me toca hacer nada más que 2 tomar nada más que 2 hilos que voy tomándolo ahí y mantengo siempre de este lado sin crecer se va formando ahí ya tenemos el cuerpito y ahora estamos haciendo lo que es la cabecita del pajarito vuelvo a pasar de vuelta 2 hilos y ahora tengo que hacer lo que es el piquito del pajarito entonces voy a crecer un punto o un hilo más a la izquierda y acá al terminar esto van a ver perdón a ver no a ver ahí perdón y ahí está el piquito de nuestro pajarito y ya terminó nada más tomando 2 hilos que pasó una vez y otra vez hago dos pasadas de 2 de 2 hilos y ahí terminó el cuerpo ya ven como ya tiene la forma el pajarito completa que también esto mismo puede ser un motivo si quieren pero el motivo tradicional tiene unas alitas que es lo que vamos a hacer para hacer las alitas voy a pasar mi hilo por el medio de los últimos dos puntos voy a salir acá donde ustedes ven que está saliendo mi aguja perdón acá estoy un poquito enredada acá salgo entre los puntos de la del cuerpito digamos por supuesto que no tomo la tela como siempre y ahora voy a hacer un filete hacia arriba para dibujar las alitas y acá le subo un poquito el hilo y le hago un filete ahí ahí y después voy a hacer ahora cuatro filetes más para completar el ala según nos pide el esquema uno, dos, tres, cuatro, son en total cinco filetes que son los que tengo que hacer un aparte del que hicimos tenemos ahí recién voy a tener los cinco filetes que me pide el esquema entonces tengo uno, dos, tres, cuatro y cinco y ahora voy a bajar en este último filete por el mismo hilo digamos que hicimos este último filete y ahora le vuelvo a hacer otro filetito un poquito más abajo sin tocar el cuerpo teniendo una distancia digamos con el cuerpito ahí lo acomodo y termino haciendo por todos los hilos que encuentro un filete y siempre yendo en forma digamos descendente hacia el cuerpo en este caso hago nada más que cuatro filetes y termina termino bien cerquita del cuerpo como ven acá acá lo arreglo un poquito y acá termino el alita termino en el cuerpito y ahora lo que tengo que hacer es ir hacia el hacia detrás del pasar por detrás del bordado mi hilo trabar en el filete del centro para poder trasladar mi hilo y ahora dónde me voy a posicionar para empezar el siguiente motivo son muchos hilos entonces si van a ser esta misma cantidad voy a contar dos cuatro seis y ocho y ahí voy a empezar mi siguiente motivo repito exactamente los mismos pasos que hicimos en el primero y sencillamente bordo paso por paso todo lo que ya hice anteriormente acaso bueno metí la pata un poquito acá lo vuelvo a hacer sin querer y voy a crecer y de crecer tal cual hicimos en el otro en el primer motivo y no se olviden que son ocho hilos libres entre motivo y motivo y 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 acá vemos todos los motivos repetidos ya terminados y con nuestro filete de borde como siempre este me quedó más chiquito porque tenía menos hilos entonces siempre les quiero mostrar las dos posibilidades estos son más grandes y el uno me quedó más chiquito en este caso yo no conté los hilos yo simplemente cargué mis hilos en la tela y empecé a bordar verán entonces van a tener esta diferencia pero les muestro en otro ejemplo en este yo sí cargue la cantidad de hilos necesarios para que me salgan exactamente los motivos que son 60 hilos cargados este es el esquema que les voy a dejar con digamos con todas las indicaciones como siempre un esquema detallado y después un esquema de cómo colocar todos los digamos todos los motivos dentro de nuestro círculo recuerden que siempre empezamos el centro con un con un bordado en espiral y después el filete para que entonces todo quede bien este es un dechado también como el anterior que se está dejando de usar así que es bueno también porque estamos rescatando digamos bordados tradicionales que por su dificultad a veces no se usan tanto entonces bueno acá está el uraí o pajarito terminado nos vemos en el próximo capítulo con vamos a ver que otro animalito volador